Un minuto, es miércoles. ¿Qué tal, Juan? Juan de Ávila, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Aquí estamos ya en la sección de tecnología, miércoles amarillos. ¿Qué tema nos tienes hoy? Pues un tema interesantón. Ahora YouTube va a tener, se ve en la obligación de retener hasta el 30% de los ingresos generados por los videos. Es decir, las personas que hacemos videos de YouTube que cumplimos ciertas condiciones, entre ellas tener más de 1500 suscriptores, YouTube de alguna manera te empieza a pagar. A veces mucho, a veces poco, pero lo que sí es un hecho es que a partir de junio de este año, pues si no te apegas a unos lineamientos, que hay un truco ahí del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuándo tú nos vas a platicar? Que ahorita los voy a decir cuáles son. Perfecto. Te van a retener hasta el 30%, porque en redes sociales estaban diciendo, no, es que YouTube va a cobrar el 30% y YouTube va a cobrar impuestos. No, YouTube no cobra impuestos, simplemente tiene la obligación de retenerte hasta el 30% de lo que generas. ¿Y cómo le haces para que esto no pase? Es muy sencillo. A ver. Hay dos artículos y dos párrafos del Tratado de Libre Comercio que nos ayudan a que solamente se nos retenga el 10%, porque hay una cláusula ahí de doble tributación, que es parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces, simplemente es entrar a tu cuenta de AdSense, que ya tengo un tutorial de todo esto ahí en mi canal de YouTube, pero se los explico cómo va. En tu cuenta de AdSense, ahí le pones que tú eres residente de un país que tiene un tratado celebrado con el país que está cobrando el impuesto, que es el artículo 7, párrafo 1. No ocupas ni escribirlo, porque ya está predeterminado. YouTube ya sabe que eso está ahí. Sí. Entonces, lo seleccionas y ya. Ah, te parece y lo seleccionas. Sí, gracias a eso. Entonces, ahora va a retener a partir de junio el 10%. Ojo, es solamente para los creadores de contenido que están en México o en cualquier país que tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y solamente te van a cobrar por los videos que se ven en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que no va a afectar tanto a tantas personas, pero pues ya sabes, las redes sociales se encargan de magnificar todo. Eso es. A ver, entonces, por ejemplo, de todos aquellos que tienen más de 1.500 suscriptores. Si todos los que están monetizando en su canal o tienen un partner de YouTube que recibimos algún ingreso por visualizaciones, pues ahora nos van a cobrar. En mi caso, nos van a retener el 10% porque yo ya hice este trámite. Quien no lo haga. Ah, ¿tú ya hiciste el trámite? Sí, es que te toma tres minutos. Explícanos de nuevo, por favor. Entras a tu página de AdSense con tu cuenta y llenas un formulario con tu nombre. Los youtubers famosos ya lo saben, ¿no? Tienen más asesores, pero algunos que no son, digamos, o que van... Que van empezando, que tienen apenas, que acaban de empezar a cobrar. Bien, bien. Solamente llenan el formulario de AdSense y seleccionan el artículo 7, párrafo 1, y seleccionan el artículo 12, párrafo 2. Te repito, no tienen que escribirlo, simplemente lo seleccionan porque ya está ahí. O sea, YouTube ya sabe quiénes estamos en México y quiénes no. Y de esa manera, pues, te ahorras una gran parte de la retención y te queda solamente el 10%. Te ahorras... Del 30 al 10, entonces. Del 30 al 10, exactamente. Te ahorras un 20%. Sí. Muy bueno. Muy bueno, sí. Muy bueno. Todo esto lo tienes ya en tus videos de YouTube. Hice un tutorial el fin de semana. Lo que pasa es que esta noticia salió la semana pasada, pero hasta el sábado tuve tiempo de entrevistarme con un contador y con alguien que entiende el tema este del Tratado de Libre Comercio y me lo explicó. Entonces, ya por eso hice el tutorial, porque si no, pues, no iba a saber perfectamente de qué estaba hablando y así no se vale. Muy bien, pues, muy oportuno. Muy buena sugerencia. Así es. Y antes de que te vayas, por favor, tu WhatsApp, porque ya me están llegando aquí WhatsApp, ya te están reportando aquí preguntas sobre teléfonos, celulares. Ahorita te paso unas dos, pero pásanos el WhatsApp primero, por favor. Mi número es 6677967719. Eso es. Dice, por favor, ¿qué opinas del celular Apo A72? Yo creo que se equivocó. Debe ser el OPPO. Perdón, yo me equivoqué. Es O, doble P, O. Así. OPPO A72. ¿De qué marca es esta? Pues, es una marca nueva que es como del estilo de Huawei o de Xiaomi. Está bien. O sea, nada más les recomiendo que siempre se compren un celular que tenga mínimo, mínimo 64 GB de memoria interna, porque WhatsApp almacena todo en la memoria interna. Y si no lo hacen así, en el tercer grupo que se metan, ahí se les va a llenar el teléfono. Eso es. Te preguntan también aquí, dice, tengo problemas para conectarme. Me dijeron que me cambiara de compañía de internet. Internet, estoy, me da el nombre de la empresa, no lo voy a mencionar, pero no, no se me broncas. Dice, pero nunca había tenido problemas con internet. Para conectarse vía Wi-Fi, vía Ether, o sea, para conectar qué. Yo supongo, pues, conectarse vía Wi-Fi, que es lo más común. Pues, que me mande el mensajito y lo vemos a detalle. Les voy a repetir el número, es el 6677967719. Y aprovecho también para, esta semana pasada, también a muchísimas personas, como que en el puente los hackers se pusieron a chambear. Y muchos, muchos, muchos de mis contactos de WhatsApp me mandaron la misma imagen. Oiga su cuenta de Microsoft o de Hotmail o de Outlook, va a caducar, tiene que actualizar sus datos. Entonces, no es cierto. Aguas, con eso. No es cierto. Ayer ya les hice un video y lo puse ahí en mis estados. Ahí estás en tus redes sociales, ¿no? Sí. Sí, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en WhatsApp. Muy bien. Entonces, cuidado con esos avisos. Sí, no es cierto. Bien. Dice, ah, fue lo mismo. Es lo mismo aquí con relación a eso que estás mencionando a propósito. Avisos, dice, de bancos. También recuerden eso, cada miércoles, por favor. Dice, de los bancos se están enviando muchos mensajes. Me mandaron uno que es el colmo, me lo mandó mi amigo Juan Acereto, que le mandamos un saludo hasta el Paso, Texas. No sé si era cierto o ya de plano es meme o broma, porque dice, oiga, ¿tiene usted un problema con su cuenta en Banjercito? Entonces, le contesta a él, oiga, yo no tengo cuenta en Banjercito. ¿Y dónde tiene cuenta? No, pues en Bancomer. No, hombre. Ah, somos de Bancomer, perdón, me equivoqué. O sea. Qué chafas de plano. Súper chafas, súper chafas. Pero hay que estar muy atentos. Los bancos no piden NIPs, no piden tarjetas, no piden nada. Ante la duda, mejor vaya al banco. Eso es. Te preguntan sobre el celular Xiaomi, el M3, ¿poco M3? El Xiaomi, a mí la marca Xiaomi me gusta mucho. Son teléfonos hechos con muy buena calidad. Desgraciadamente, Donald Trump en los últimos 15 minutos de su presidencia los incluyó en la lista negra. Entonces, están un poquito en la misma situación que Huawei, que seguramente esta administración los va a sacar de ahí, porque no tendrían por qué estar en ese problema. Pero la verdad es que súper, súper recomendables. Yo he comprado teléfonos de Xiaomi, he usado teléfonos de Xiaomi, y son muy, muy buenos. Muy bien, Juan. Pues como siempre, muchas gracias, Juan. Por acá te esperamos el próximo miércoles. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y ahí te seguimos en las redes sociales. Gracias. Gracias. Juan de Ávila. Bien, vamos. Gracias. 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 Gracias.